Bueno, muy buenos días de nuevo, tanto a los que nos acompañáis presencialmente como a las personas que nos siguen a través del streaming. Bueno, en la Universidad de Alicante conocemos bien a Miguel Fugasti, hemos tenido la suerte de tenerlo con nosotros en diversas ocasiones, catedrático de literatura española en la Universidad de Navarra. Ha sido profesor visitante en universidades tan diversas como, ¿cómo pronuncio la de Nao? Yahuajabla. NERU, India. Piura en Perú, Kioto en Japón, California, Santa Bárbara en Estados Unidos, Toulouse, Lemiral en Francia, bueno. No sigo, ha publicado más de dos docenas de libros, en su mayoría son ediciones críticas de textos del Siglo de Oro, que es su especialidad, y en ellos se ha ocupado de las figuras principales y fundamentalmente de los dramaturgos más significativos, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Cervantes, López, Vélez de Guevara, Moreto, pero hay otros temas en sus investigaciones, en parte vinculados también y sobre todo relacionados con esta época de los siglos XVI y XVII, que nos han interesado especialmente también de la investigación de Miguel Trubastio. Uno de ellos tiene que ver con la presencia de América y de lo americano en las letras españolas. Ya su tesis doctoral tenía como tema la trilogía de los Pizarro de Tirso de Molina. Y hay un libro precioso que a mí me sigue pareciendo, tanto en factura como en el contenido magnífico, La alegoría de América en el barroco hispánico del arte címero al teatro, en el que va recorriendo todas esas imágenes del continente americano, que bueno, como la mayoría de los alumnados de Virreinal, pues sabéis a qué me refiero, esa América que aparece desnuda, cómo se va a ir vistiendo, con qué trajes, qué insignias, cómo va a ir convirtiéndose en ese símbolo de lo americano. Desde hace varios años coordina un grupo, Tribium, Teatro, Literatura y Cultura Visual de la Universidad de Navarra, que reúne investigadores de filosofía y letras, de educación y de psicología para estudiar la fiesta y el teatro en los Siglos de Oro desde una perspectiva visual. Es decir que Jugastilla desde hace tiempo se ha dedicado a esa labor interdisciplinar que nos interesaba especialmente. Y ha dedicado también trabajos fundamentales a la literatura hispanoamericana colonial, a Sor Juan Inés de la Cruz, a Arcilla, a Lenka Garcilaso, y también a crónicas y relatos de viajes. Él empezó trabajando autores como Ordóñez de Ceballos, que tiene un viaje alrededor del mundo, pero hace unos meses publicó, creo que ahora ya se va a ver, un libro del que él nos hablará, porque estaba prácticamente perdido, Naufragio y peregrinación, de este señor, Pedro Goveo, que como él mismo ha afirmado en algún medio de comunicación, si se hubiera descubierto en Estados Unidos, pues ya estaría siendo llevado al cine, ya tendría un guión cinematográfico. De las peripecias que narra Goveo y de las que sufrió también el libro, una vez publicado, es de lo que nos va a hablar en esta conferencia, que abre ese análisis que vamos a realizar a lo largo de estos dos días, de obras literarias que tiene en el mar como un personaje protagonista, porque efectivamente Goveo, para su desgracia, pues habla del mar como ese gran personaje en el texto. Bueno, Miguel, estamos contentísimos de que estés con nosotros y bueno, tienes el tiempo que quieras y estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, gracias Beatriz Aracil por la presentación y ella dice que me da las gracias por haber venido. Yo soy el afortunado por haber estado ya varias veces aquí, en este mismo foro, en el CMAF, y en esta ocasión, en perfecta simbiosis, me parece a mí, y ojalá no se arrepientan aquí los amigos Ferran y, perdóname, Pablo, de encontrarnos aquí en estas jornadas tan especiales y el honor que me hacen de abrir con esta plática esta sesión. Le he llamado doble rescate, rescate de un doble naufragio, la peripecia de Pedro Gobeo de Vitoria por el Pacífico Esmeraldeño, del siglo XVI al siglo XXI. Entonces, ¿por qué doble naufragio? El primero, el histórico, el que sufrió este personaje. Lo que yo he documentado, histórico, en su mayor parte. Seguramente hay que haber alguna invención por ahí, una literaturización, por supuesto, pero básicamente lo que narra es real. Y después, que el hombre publicó el libro en 1610 y no hay referencias de este libro hasta 2023. Quiero decir que es que solo ha sobrevivido un ejemplar del mundo mundial que conozcamos de este material. Entonces, es un viajero totalmente desconocido, el libro de viajes, un naufragio que nadie lo habíamos leído. Teníamos uno grande, ¿no? Un gran, el de cabeza de vaca, Álvar Muñoz, cabeza de vaca, pero este es también pertenece al siglo XVI. Por eso digo del siglo XVI, porque es el naufragio original, la aconteció en el Pacífico, en la costa de Esmeraldas, hoy pertenece a Ecuador, ¿verdad? En 1594, este naufragio, y después naufragó un libro, por así decirlo, o sea, se sacó el libro con matices, naufragó el libro español, pero antes de desaparecer o de perderse un poco las anaqueles, o en la nada, hubo alguna traducción en el siglo XVII, pero fuera de España. Y de esto es un poco lo que os quiero hablar. Entonces, la primera parte la voy a dedicar al naufragio y a la supervivencia, a la lucha por la supervivencia del protagonista. Un protagonista que pasó, empezó su peripecia con trece años. Y empiezo evocando lo que para un joven de este momento era el nuevo mundo, un sueño, un viaje, ¿no? Y es que el 27 de septiembre de 1593, abrazado al sueño de hallar en el nuevo mundo materia en que emplear mi apetito de ver y cosas que hartasen mi deseo, cuando hago así, es que estoy citando al señor, ¿vale? El libro, no voy a estar diciendo comillas, comillas, comillas. Con este deseo de hartarse de ver cosas nuevas, un niño adolescente de trece años emprendió viaje hacia las Prometedoras Indias. Su nombre, Pedro Gobío de Vitoria, como lo estáis viendo ahí. Su cuna, Sevilla. Sus padres, Francisco Gobío de Vitoria, de origen burgalés, pero que ya había fallecido en este momento. Él se declara, en 1593, se declara huérfano y su madre, Isabel de Mena, andaluza, sevillana. El hecho de haber nacido en Sevilla, puerto fluvial que centralizaba todo el tráfico naval hacia América, con sus mentideros en plena ebullición de viajeros que iban y venían, fue determinante para un inverbe, Pedro Gobeo, para que este hombre anhelara, muy pronto, hombre, niño, muchacho, anhelara salir de su patria y lanzarse a conocer mundo. Y es que la idea de llegar al Perú, dice él, de cuyas grandezas había oído harto, le hizo abandonar a su desconsolada madre, vamos, le echa un sermón la madre de por hijo de más, no te vayas, que se te ha perdido allá, ¿no? La abandona, se embarca en una galera, que zarpaba para Cartagena de Indias. A mí, en principio, pues, galera, estamos acostumbradísimos a las galeras, 8.000, ¿no? El de Panto, pues, ¿qué va? Pues es la típica palabra que no anote en el libro, porque pensaba que es muy conocida, pero luego es que tampoco fueron tantas galeras a América. Ahí está la historia, porque es un barco muy propicio para el Mediterráneo, pero es mayormente a remo. La galera tiene que llevar los galeotes, que son los prisioneros, los presos, que están penando, remando. Y entonces, bueno, también se le añade alguna vela o algo así, pero no es normal. Son muy, vamos, es que sobran dedos de la mano para contar las galeras que han ido a América. Pues esta fue una de ellas. Se meten en una galera, descienden por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda y allí ya ponen rumbo a las Islas Canarias. El muchacho, en el primer día de viaje, ya paladeaba, él dice, el apacible soplo del viento, el ruido del bajel que cortaba las aguas, las blancas espumas que por los costados y proa cercaban como engastándole en plata al barco. Una navegación, vamos, de lo más guay. Se lo, se lo, él, ya estaba salivando, ¿verdad?, de gusto con ese viaje. Pero ese gusto duró, vamos, ni 24 horas. En la primera noche, en la primera noche, la bonanza terminó y les arremetió una tormenta tan fuerte que acabó en huracán y que puso en grave riesgo a la galera. Así que Pedro Gobeo tardó menos de un día en aprender cuán diferente es el rostro de la calamidad que se pinta en la imaginación del que en verdad tiene y que hay gran diferencia entre oír contar infortunios a pasarlos de verdad. Entonces, bueno, ya me habían contado historias de navegantes, seguramente, pero ahora me está tocando pasar a mí. Esto debe ser muy cierto porque en Robinson Crusoe él cuenta, es una narración en primera persona, Robinson Crusoe, doctor naufragio, pero es un narrador ficticio. Es Daniel Defoe quien está vivenciando un episodio histórico que le aconteció a un naufrago escocés, Alexander Schell, entonces él dice que todos que han pasado unas, han sufrido unas tormentas que juran, bueno, primero se encomiendan a Dios para salvar las vidas y después que juran por lo más solemne que nunca van a volver a embarcar. Dice, pero en cuanto llegamos a Porto bebemos para olvidar, ¿verdad? Y ya hasta las 10 de embarcación y así siempre. Debe ser cierto porque es un, lo repiten varios. Bueno, el caso es que pasó la borrasca, él ya le vio un poco las orejas al lobo y cinco días después anclaron en Canarias y allí toman algún refresco, lo que llaman en argot marinero hacer la aguada, ¿no? Coger agua fresca, algún bastimento, alguna vitualla, etcétera, etcétera. Luego, con próspero viento, cruzaron todo el océano Atlántico y un mes después ya estaban en la isla Martinica, más o menos con viento próspero lo que viene a costar cruzar el Atlántico, un mes. Hoy están las Antillas Menores y allí también vuelven a hacer la aguada y la siguiente etapa les condujo hasta Isla Margarita que hoy está en Venezuela. Es una isla muy rica por su pesquería de perlas. De hecho, en latín, en latín, Margarita significa perla y de ahí viene el nombre de la isla. Y aquí tenemos un grabado ya de esta isla, la isla Margarita, con la pesquería de perlas. De un famoso Ceodor de Brie de América. Una serie de cinco volúmenes que dedica a América. Ahí tenemos lo primero. Entonces ya llega a Isla Margarita y allí es como, claro, como es una isla con perlas, rica en perlas, por tanto es objeto de la codicia de muchos corsarios. Y en 1593, esa isla Margarita había sufrido al menos tres acometidas de corsarios ingleses. Uno, la primera de ellas, por un tal John Borg, con su barco que se llama el Golden Dragon, y asaltó el puerto de Pampatar en el mes de mayo. Después, en agosto y septiembre, repitió la operación otro corsario que se llamaba James Langton. Y este llegó hasta Cumaná, o sea, aún entró un poco más en lo que es actualmente Venezuela. Y en noviembre hubo un tercer ataque, que es el que ahora concierne. No hay certeza, no se dice, claro, él dice, nos atacó un corsario, pero claro, no había visto el pasaporte de ese corsario, ¿verdad? Ni el DNI. Entonces, no sabe quién es. Entonces, por investigación histórica, estamos casi seguros que ese corsario que les volvió a atacar en noviembre era John Borg y su barco, el Golden Dragon. Por varias razones, que bueno, están un poco expuestas en nota a pie de página, pero no me voy a detener ahora a explicarlo al pormenor. El caso es que cuando llega la galera española, en donde va gente de todo, van soldados, pero también va gente civiles que se van a dedicar al comercio. Van de todo, de todo tipo de gente. Se les llega el gobernador de la isla, de la isla Margarita, que se llama Juan Sarmiento de Villa Andrando, y les pide a la galera que les ayude a combatir al corsario. Y entonces, el capitán, el capitán, Pedro de Acuña, hace una arenga así de estas, de enardecer el valor y el honor, cómo España se va a dejar pisotear por el ambicioso extranjero, la rapiña de los corsarios, etcétera, etcétera, les envalentona a todos y acometen, le atacan al corsario. Bueno, es una batalla, el libro narra, ¿no?, completamente la batalla naval y está perfectamente documentada el 13 de noviembre de 1593. Y entonces, bueno, no es cualquier cosa, mueren 23 españoles en esa batalla y un montón, batalla naval y un montón también de ingleses. Dice corsario escocés, ¿no? Creo que aún Escocia no se había unido a Inglaterra, pero bueno, de lo que es hoy la Gran Bretaña, ¿no? Lo ponen en fuga, por fin, lo derrotan. O sea, Pedro de Acuña no es cualquier capitán, es, bueno, luego le dieron la gobernación de Filipinas y es un tipo que, bueno, tipo, perdón, es un capitán ahí de armada de primer nivel, de primer nivel, sabía perfectamente qué hacer y de hecho, Gobeo con 13 años ya participa en la batalla. En un primer momento hay un intento, alguien le dice, bueno, estos muchachos, no iba él solo, estos muchachos que se retiren con las mujeres y tenemos la batalla, que se queden en un lugar seguro en la playa y nosotros al mar. Bueno, eso, para el espíritu español de la época, que te digan que no tienes que batallar porque te van a tachar de cobarde, bueno, eso es inaceptable. Entonces, todos entran en batalla. Y además, además, deciden ponerse en el primer flanco, en el flanco más peligroso y de hecho, varios de los compañeros que están en el barco con Pedro Gobeo mueren, mueren por una ráfaga de metralla que le llega, de unas lombardas que le disparan, etcétera, etcétera. Él sale con varias heridas, pero no muere. Entonces, pasado este episodio, digo que tiene que ser John Borg con el Golden Dragon porque está documentado como él regresó con su nave a Puerto, donde fue que era Plymouth y estaba totalmente destrozado por un incidente que habían tenido. Lo más probable que sea esta batalla del 13 de noviembre. y ese día muere una serie de gentes importantes, entre ellos el gobernador, el gobernador de Isla Margarita que les había pedido ayuda. Él también luchaba, él murió. Entonces, la fecha de su muerte del testamento está perfectamente documentado en el archivo de Indias y eso nos ayuda a concretar la fecha de la batalla. Bueno, el caso es que después de las heridas continúan la navegación, llegan a Santa Marta en Colombia, actual Colombia, Colombia por la parte del Atlántico. Luego tocan en Cartagena de Indias y él dice que llegaron el día de Santa Catalina, o sea, Santa Catalina de Alejandría, 25 de noviembre, que fue hace, hoy es 28, hace 3 o 4 días. Allí permanece unos meses, está recuperando de sus heridas y entonces, aunque al capitán Pedro de Acuña le había impresionado ya el valor de Pedro, le propone que se quede con él en Cartagena. Él dice que no, que él ya salió de Sevilla con el sueño de ir al Perú, la riqueza, el sueño, etcétera, etcétera, y no hace caso. Entonces, él sigue, viaje hasta Panamá y cruza el Istmo de Panamá. Su idea es saltar. Hoy, digamos, tenemos un enorme canal, ¿verdad?, que nos une en los dos océanos. Antiguamente no, había que hacerlo a lomos de mula, a pie, por el río Chagres y por un itinerario de montaña, ¿no? Bastante accidentado. Tenemos bastantes relatos de cómo pasaban las mercancías de un océano a otro y el tráfico humano que había. El Istmo de Panamá era siempre un punto comercial. Bueno, en el siglo XVI ya lo era, pues en el XXI os imagináis mucho más. El caso es que cuando llega a Porto Perico en Panamá y se quiere meter en las aguas, antes pasa cinco meses de fiebre. Ese es otro dato. Los peninsulares que llegan a América, a Tierra Caliente, sufren, ellos llamaban fiebres o cuartanas o una inadaptación al clima y a la alimentación. Y él, pues, está a punto, bueno, le dan la extrema unción, está a punto de fallecer, pero no, bueno, por fin se recupera y sigue adelante. Él todo esto lo va contando en el libro en primera persona, ¿de acuerdo? Es un libro testimonial. Entonces, comete un error tremendo que es embarcarse hacia el mar del sur. Dice el texto que el mar del norte, o sea, le llamaban al mar del norte al océano Atlántico, se navega cuando uno quiere y el mar del sur cuando él quiere, cuando el océano te deja, cuando te lo permite. Y da la fecha del 24 de abril de 1594. Se mete en un barco, él dice en habichuelos, es un pequeño barco mercante de tráfico de mercancías y bueno, va hacia el Pacífico con destino al Callao, al puerto del Callao en Lima. He leído algunos otros navegantes o algunos otros relatos y si hay dos meses malos que no debía navegar eran abril y mayo. Abril y mayo. no recomendaban no recomendaban para nada hacer esa navegación. En cambio, pues, él no sabe esto, el piloto de la nave tendría otras urgencias, tenía unas urgencias de salir de Puerto Perico, actualmente Panamá, verdad, a toda, a lo antes posible a toda velocidad y se interna por el Pacífico y en concreto el 24 de abril de 1594. O sea, él había salido en septiembre del 93 y ya estamos en abril del 94. Se internan por el Pacífico y llevan dos meses de penosa navegación. Yo me pregunto si sería un año de la niña, si se puede saber o no hoy, hoy, con esa periodicidad del niño y la niña, si en 1594 está todavía lloviendo, se está diluviando constantemente y después de dos meses de navegación apenas han pasado al llegado a las costas de Colombia. Es que Panamá, Colombia, no sé, es que puede haber ¿cuántas millas náuticas? Puede haber 20, 30, 40, 50, nada, poco. Dos meses de penurias y prácticamente no han movido, no han movido la navegación y entonces llegan a la isla de la Gorgonilla que hoy está frente a las costas de Colombia, Colombia del Pacífico, un poquito hacia el sur y él dice, cita, paraje infeliz y que ninguno lo ha descubierto por su bien y está abocando, está abocando la bajada de, no lo dice, pero evoca, Pizarro, Almagro, pasaron por allí, por esas islas y entonces Gorgona, la Gorgona es la figura mítica griega que en lugar de cabellos tiene serpientes y murió tanta gente por picaduras de serpientes en las primeras incursiones de Pizarro, Almagro en esas islas que se aplicaron tal nombre, Gorgona y Gorgonilla y bueno, no sé si aquí hay algún colombiano o no, pero ahí hay, en mitad de la isla hay una cárcel, un centro penitenciario, igual que en la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco de Estados Unidos, o sea, sigue siendo un lugar, un lugar hostil, y allí están realmente, se da cuenta que el piloto se da cuenta que la nave no puede avanzar porque hay sobrecarga, hay sobrepeso, y ya hicieron mal en emprender esa travesía en abril, cuando es para el Pacífico debe ser Betao, o sea, el peor momento de las aguas, Pacífico que siempre dicen ¿quién le llamó así? ¿no? porque es muy bravo el océano, ¿quién le pudo llamar Pacífico? Bueno, el caso es que el piloto tiene una especie de revelación, dice, aquí hay sobrepeso, dice que van 125 pasajeros con sus mercancías, etcétera, y propongo, propongo que un golpe de gente, esa es la expresión que él utiliza, un golpe de gente, o sea, un número indeterminado, bajen a tierra, bajen a tierra y caminen hasta el puerto por tierra, en lugar de por bar, por tierra, les hace esa propuesta, y les dice que el primer puerto seguro del reino del Perú, el primer puerto seguro en ese momento, estamos en la última década del siglo XVI, el primer puerto seguro era Manta, la ciudad de Manta, que hoy sigue llamándose así, Manta, pertenece a Ecuador, ¿de acuerdo? entonces les dice, les engaña del siguiente, del siguiente modo, que descienda un golpe de gente que en doce leguas, a doce leguas de camino bueno, camino bueno, lleno de frutas y fuentes de agua por doquier, van a encontrar, van a llegar a Manta, andando. una legua son como cinco kilómetros y medio, un poquito, cinco kilómetros y medio de cinco, o sea, se solía caminar unas seis o siete leguas por día, más o menos, se podía caminar, entonces dicen, bueno, en dos o tres días de apacible peregrinación, veis la segunda sustantiva del título, naufragio y peregrinación, en diez o doce días, estamos, estáis, habéis llegado al puerto de Manta, entonces el barco, que va a estar más ligero de peso, va a poder navegar más fácil, y en Manta, ya nos juntamos otra vez, parece que esa otra parte del Pacífico es más amable para los viajeros. Bueno, caso error, el piloto sabía perfectamente, estoy totalmente convencido, el piloto sabía que no, que aquello no era. En esta imagen, esto que veis aquí es la isla del Gallo, también muy conocida, porque por allí estuvieron Pizarro y Almagro, es un saliente de tierra, pertenece a Colombia, separado apenas por el río Pizarro, se llama así, y esta es la bahía, esta es la gran bahía, y fijaos por donde descienden, él dice que desciende, que están a la vista de la isla del Gallo cuando descienden, y en cerca de Punta de Manglares, Punta de Manglares, entonces, esta es la zona, lo que hoy, aquí está hoy la ciudad de Tumaco, estamos en la línea de frontera actual, entre, una frontera además muy peculiar, entre los dos países, porque es zona de Manglares, zona acuática, donde entre Colombia y Ecuador, digamos, no es una línea, como vamos a decir, los Pirineos, que nos separa de Francia, o la raya con Portugal, es una línea oscilante, por así decirlo, entonces, ellos cuando descienden, cuando descienden, tienen que pasar, empiezan, lo primero que se van, fijaos, qué tramos, que aquí todos son esteros, ensenadas, islas, etcétera, etcétera, desembocaduras de ríos, todo esto tiene que cruzarlo a pie, el piloto, yo estoy convencido que había hecho bastantes veces el itinerario de Perú a Panamá, sabía, tenía que saber por la latitud, etcétera, que estaban bastante lejos, él les dice que hay unos 50 kilómetros, 12 leguas, y realmente estaban entre 850 y 1000, aproximadamente, kilómetros, kilómetros, entonces, este es un mapa que he preparado con lo que fue el verdadero, la preguinación que ellos hicieron, porque el diccionario de la academia nos dice, Naufragio tiene varias acepciones, la que más nos viene a la cabeza, la primera es el barco que encalla, en los bajillos, etcétera, o se estrella contra las rocas y se destroza, pero hay otra acepción que es la que aquí funciona, que es la 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 de fracaso, la de derrota, de algo que ha salido mal, hoy decimos perfectamente ha naufragado un negocio, ha naufragado una empresa, el CEMAF nunca puede naufragar, diríamos, ¿no? Bien, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese sentido de naufragio, de derrota, de desastre, es lo que utiliza el término aquí, pero lo mismo ocurre con el otro gran naufragio que conocíamos hasta ahora, que es cabeza de vaca, también cabeza de vaca cuando se internan en la Florida y recorren lo que hoy es sur de Estados Unidos, Florida, Georgia, Nuevo México, etcétera, Texas, y luego el norte de México, ese itinerario, ellos tampoco perdieron los barcos al estilo de Robinson Crusoe, sino que dejaron los barcos para internarse a pie y luego los barcos se les llevó una borrasca y murieron, bueno, hay unas 300 personas en el de cabeza de vaca y sobreviven cuatro, cuatro, nueve años de cautiverio, nueve, diez años por ahí para hacer unas diez, diez mil o doce mil kilómetros a pie, cuatro, y uno de ellos lo contó, uno de ellos lo contó. En este caso no llega a esas dimensiones, yo le calculo entre ochocientos cincuenta y mil kilómetros el recorrido que hacen y de los cuarenta y uno que descienden sobreviven diecisiete al final, o sea, una mortalidad del sesenta por ciento, no es poco, no es poco, o sea, pongamos aquí y decir, el sesenta por ciento de los que presentes en un viaje vamos a fallecer, cuidado, eso pone la carne de gallina. Bueno, entonces, este es el itinerario que hemos marcado, aquí aparece la isla de la Górgona, Gorgonilla, aquí está la isla del gallo, no sé si ven o no, o hay que ampliar más, o si se puede, o si se llega a ver, ¿no? Esta es la bahía de Tumaco, esto que hay aquí, este entrante, que es justamente esta bahía que tienen aquí, ¿lo ven? Esta bahía es esta, la bahía de Tumaco, ah, esto que yo voy moviendo, no, bueno, bueno, entonces, Punta Manglares, qué raro, ¿no? O sea, que no se ve, no se ve lo que estoy, bueno, no, tampoco es tan, pero ¿veis los términos? Tampoco es tan, si se ve, pues entonces, Punta Manglares y después está Río Esmeraldas, el Cabo, el Cabo de San Francisco, etcétera, bueno, ese es el itinerario en línea continua, Marco, ¿ahí abajo? ¿Apuesto a la pantalla? Ah, vale, sí, bueno, ahí, entre la isla del Gallo, ellos dicen que descendieron a la vista de la isla del Gallo y Punta Manglares, esta es la bahía de Tumaco, o sea, justo lo que hemos visto aquí, esta misma bahía, la ven ahí, y aquí está la frontera entre Colombia y Ecuador, aquí está justamente, esto es, ¿cómo? Ah, sí, lo han, ya veis dónde está el norte, ¿no? Sí, en lugar de estar, sí, 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 ¿por qué diseño esto el de Planeta? No me preguntéis, o sea, le pareció que ocupaba mejor la página o algo así, y además es, lo han puesto en inglés, East, West, o sea, bueno, aquí se descendieron, y entonces aquí empieza el tremo a pie desde Punta Manglares hasta el puerto de Manta, claro, entonces, todo esto van cruzando ríos, fijaos, los vacíos, etc., ríos, ríos, esto es Santiago Callapas, este es el río Esmeraldas, Cabo San Francisco, el estuario de los Cojimíes, donde casi mueren, mueren un montón de gente, pero aquí están a punto de morir todos ellos, ya vais a ver que pasó una cosa muy curiosa, luego la bahía de Caraques, que es súper importante, quedaros con este toque, porque luego la mencionaré, luego pasan a Charopoto, ya es un pueblo donde, hasta aquí, digamos, hay zona donde no hay indios cristianizados, en Charopoto ya sí, Puerto Viejo, y Manta, el destino Manta, el primer pueblo, el primer pueblo, digamos, dominado, o ya seguro, asentamiento, español, etc., etc., por allí pasan, bien, entonces, el, 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 41 personas, descienden del barco, a Pedro Goveo, ni se le había ocurrido la idea de hacerlo, de bajar a pie, dice, yo soy muy, muy joven y tal, yo no voy, pero lo convence un primo suyo, lo convence, y se echa, y se echa, se echa a andar, les habían dicho que todo es amena playa, y había plátanos y fuentes por, por doquier, y claro, cuando descienden, descienden en una playa, efectivamente, y todo cangrejo es corriendo por la playa, y había una, una fuente cantarina, no, que bien, le va a sobrar comida y agua asegurado, y dice, ninguno cogió provisiones del barco, nadie, nadie cogió provisiones del barco, ellos tomaban bizcocho, bizcocho, bizcocho que es, es carne, bizcotum, bizcotum, es dos veces cocida, es una especie de pan sin levadura, dos veces cocida, bizcocho es eso, dos veces cocida, y ya, o sea, dura mucho tiempo sin corromperse ese alimento, dura mucho tiempo, da un poco la galleta, fijaos, el bizcocho, de donde, lo que utilizamos como bizcocho, etcétera, pues era un poco el alimento de los navegantes, sobre todo, entonces dice, a nadie se le ocurrió cogerse provisiones, si estaba, aquello era pródigo, ¿no? una especie de paraíso, bueno, no es así, el caso es que el infeliz escuadrón, es un término que él utiliza, se echan a andar y quedan a merced de los elementos de la orografía, ignoran en todo momento por donde andan, eso es un dato interesante, hoy, aquí estamos hablando de un mapa, hoy podemos ir a Google Maps o GPS, en aquel momento no tienen ni idea, o sea, no, solo saben que tienen que ir hacia el sur, hacia el sur, y que están dejando el océano a la derecha, y ellos siguen la ruta, lo que les va marcando la ruta de la costa, nada más, solo tienen ese referente, a mí me sorprende un poco, cómo podían ir tan ignorantes, o sea, sobre todo en ese momento, ya Quito, Quito, ya había una audiencia establecida, Quito está en la parte alta, en la parte, estos ríos que desaguan en esta costa, en esta tremenda, pues Quito, no está en el mapa, pero está aquí el río Esmeraldas, Quito estaría en esta zona alta, en estas montañas, ¿no? Pues ellos no conocían la existencia de Quito, una audiencia ya, allá, con unos españoles ya, no conocían Quito, ninguno de ellos, bueno, entonces, el error que cometen es, bajarse, creyéndole al piloto sus mentiras, y sin alimentos, y esto del piloto, yo lo asocio un poco, a los tiempos actuales, los coyotes, por ejemplo, que son la gente que está pasando, de México, frontera sur de México, por el río Bravo, a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánta gente la han dejado colgada, diciéndoles, ya te he pasado la raya, y estás, y no lo han conseguido, ¿no? Les cobra, o con los cayucos, el comercio de humanos, ¿no? De gente, el tráfico, así de gente, sin ningún tipo de pudor, ni, este piloto, pues, se había surcado tantas veces el Pacífico, sabía perfectamente, que les estaba engañando, a esos 41 incautos, que no había dos o tres días de camino, plácido por la playa, sino que había que cruzar, un montón de, un montón de, de, de accidentes holográficos, y ríos, y ríos, entonces, simplemente, en la primera fase, llega un momento en que menciona, tienen que cruzar, el río Rosario, el río Mira, el río Mataje, que es el que hace de frontera, de frontera, entre Colombia y Ecuador, el río Santiago Callapas, el río Esmeraldas, el río Atacames, esos son los principales que he dicho, que desaguan en esta costa del Ecuador, pero, hay innumerables esteros, y ríos menos caudalosos, que hoy se llaman, Curay, Colorado, Chagui, Majagual, Molina, Rompido, Vainilla, Lagarto, Ostiones, Mate, Verde, Colope, Tonsupa, Sua, Pauji, Tonchigüe, Ortete, San Francisco, Bunche, y estoy citando, el primer tramo, el primer tramo, desde, desde aquí, hasta que llegan al cabo de San Francisco, ¿de acuerdo? Porque este mapa, pues es un mapa moderno, lo hemos hecho, pero, vamos a ver algunos mapas antiguos, este es, un mapa del siglo XVIII, de la misma bahía de Tumaco, del siglo XVIII, y ahí vamos viendo, ah, otra vez, ahí vamos viendo, pues, ahí está otra vez, la isla del Gallo, la isla del Gallo, aquí está la punta de Manglares, la punta de Manglares, y, los distintos ríos que van, este es, creo que este es, el Mira, el Mira, creo que ahí pone Callapas, ah, Callapas pone aquí, Callapas pone aquí, el río Verde, este es el río, el río de Esmeraldas, el quito está aquí al norte del río Esmeraldas, el río Atacames, la punta de Sua, y el cabo de San Francisco, él dice, que esto lo recorre, unos 300 kilómetros aproximadamente, y ya les haya demorado, prácticamente un mes, llegar a este año, y estos otros nombres, son ríos más pequeños, que los que os he mencionado, que van apareciendo ahí, o aquí tenemos otro mapa, que nos ilustra muy bien, ¿qué le pasa a este mapa? este es un mapa, exactamente de la época de Pedro Gobeo, de finales del siglo XVI, es un hallazgo reciente, que ha habido en Borja, en Borja, en Aragón, en Aragón, o sea, un investigador, en los estudios, un libro, una revista de estudios borjano, sobre Borja, han encontrado este mapa, entonces, recoge prácticamente, desde la, esta es la isla del Gallo, Ancón de las Sardinas, van a ver distintos sitios, Cabo San Francisco, Cabo Portete, y quedaos con este toque, de los ríos Cogimíes, y estas isletas que hay, en el delta de los Cogimíes, esta es una visión global, de este mapa, de fines del XVI, y hay alguno más en detalle, aquí vemos algún detalle más, o sea, ampliado, Cabo San Francisco, el río Portete, el morro de Portete, los Cogimíes, y las islas, vamos a ver si tengo algún otro más, que nos puede buscar, este es, este es el inicio, o sea, que puede haberme cambiado de sitio, la bahía de Santiago, etcétera, y simplemente, si veis aquí, no sé si se llega a ver, aquí pone los comegentes, esto es, saben que van por una zona, de indios descontrolados, y ellos están convencidos de que son antropófagos, caníbales, y que van a ser comidos por estos indios, es el gran temor que ellos tienen en su itinerario, tienen dos temores, a lo desconocido, las fieras, las fieras, y los indios antropófagos. Hay un poema de Kabafis, el de Ítaca, Constantín Kabafis, que dice, no temas a Cíclopes, ni a Estrigones, ni a Poseidón, el rey de los mares, el dios de los océanos, los mares, los llevas dentro de tu corazón, o sea, no tienes que temerlos, y ese poema, parece que está escrito para esto, no les pasa nada de eso, ni les mueren, ni les atacan las fieras, ni realmente son canibalizados por los indios, pero ellos están, viajaban con ese temor, mueren de hambre, de enfermedad, de agotamiento, de beber agua salada, eso también lo cuenta Álvar Rúñez, Cabeza de Vaca, no pueden resistir a tentación, tienen mucha sed, beben agua salada, y luego dice que se les asan las entrañas, entonces van pasando por estos, por estos itinerarios, por estos derroteros, este es otro mapa de Esmeraldas, fijaos, final del siglo XVIII, o sea, simplemente, es una idea, de que hay que caminar a pie, por todos estos, cruzar todos estos, todos estos sitios, y aún, quiero decir, aún no hemos llegado a Meta, es una parte del ritmo, si veis aquí, ahí está Quito, ahí está Quito, y este mapa lo hicieron para preparar el gran camino de Quito, querían preparar una conexión de Quito con el océano, porque originalmente se iba de Quito a Guayaquil, que está por el otro lado, que estaría por aquí, desde el puntero, y luego de Guayaquil había que navegar, pero ellos sabían que Quito no estaba tan lejos del océano, pero no había un camino, hubo muchas búsquedas, muchas exploraciones para localizar ese camino, para localizar no, hacerlo, hacerlo, preparar ese camino, y este mapa es un fragmento de otro mapa de época, y aquí ya nos recoge todo el itinerario, ya por ahí está la isla del Gallo, etcétera, etcétera, van cruzando todos estos ríos, aquí está Esmeraldas, Cabo de San Francisco, el Cabo de Pasado, Cabo de Pasado, y bueno, aquí estaría Guayaquil, entonces aquí en esta zona, ahí está Puerto Viejo, Puerto Viejo, y aquí debe poner algún sitio Manta, ahora no lo veo, pero, no termino de ver, pero ahí pone Puerto Manta, está aquí, bueno, está aquí, no lo veo ahora, no lo veo, pero está en el mapa, está en el mapa, o sea que, hacen, Guayaquil está aquí, entonces ellos van desde aquí, cruzando todo, 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 estos cabos puntas, estos son los ríos Cojimíes, que vamos a volver otra vez a verlos, fijaos cuán distintas los pinta, de esta manera, cuatro, él dice brazos de mar, los están cruzando, se van ahogando unos y otros, son brazos de mar, más que ríos los llaman, pero fijaos la forma tan diferente de pintar los Cojimíes, ¿veis esta imagen? ¿Eh? Esto es, estos son los Cojimíes, entonces, estas islas, digamos, son distintos brazos de mar, y esta es otra representación en otro mapa, ¿eh? De los, de los, de los Cojimíes, aquí está, bueno, el caso es que van, ellos siguen itinerando por ahí, y, hay, tienen episodios, muy duros, de hambruna, de sed, van falleciendo, y llega un momento, en que están cruzando, el estuario de los Cojimíes, ya, notan que no pueden ir, ni para adelante, ni para atrás, quedan varados, en una isleta, una pequeña isla, esta, esta que aparece, en el mapa, una de estas, vamos aproximadamente, o sea que es un estuario muy grande, una de estas islas, y, ya, en plena desesperación, hay un sacerdote, que viaja con ellos, y entonces, deciden hacer confesión general, perdonarse unos a otros, los que van sobreviviendo, y cavar sus propias tumbas, ya se, se resignan, ya están, de aquí ya no podemos salir, y Pedro Goveo, narra como, cava su propia tumba, con una concha, y se, se hace una cruz, con unos palos, y se acuesta, dentro de la tumba, para, para morir, se ha dejado morir, que, no es raro, o sea, en el naufragio de, de, de Núñez, cabeza de vaca, también se menciona eso, en el naufragio de Pedro Serrano, cuando ya está la gente, tan desesperada, de luchar por la supervivencia, al final dices, me rindo, me dejo llevar, y entonces, en ese momento, están, están, resignados a morir, y de repente, Pedro dice, que ha perdido la noción de tiempo, llevaba el día y medio, acostado en la tumba, y él creía que había muerto, pero aún no había muerto, y de repente, oye voces, oye voces, y dicen, Dios, 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 cangrejos, que circulan por la playa, entonces, se los comen crudos, se los comen crudos, porque, porque de lo contrario, estaban ya a punto de, a punto de fallecer, y él dice, me picaban con las pinzas en los mofletes, pero yo, mordía más a gusto en la otra pinza, y adentro crudos, etcétera, etcétera, lo de comer carne cruda, o pájaros podridos, que se encuentran, o una, cuando se encuentran una culebra, se luchan, en varios, por comer a trozos, cruda, una culebra, una culebra, cuando están varados, pues en esta isla, que no pueden ir ni para adelante, ni para atrás, de repente, aparece, llega una especie de milagro, milagro, claro, él dice, esto es, de repente, vienen tres canoas, tres canoas, que dice, con unos medio gigantes, negros, y ellos, lo primero que piensan, ya hemos terminado, a la cazuela de estos señores, pues no, pues no es así, el caso es que, en esa costa, en esta larga, y peligrosa costa de esmeraldas, es un dato que no he mencionado, ellos van caminando, y encuentran, muchos restos, de barcos que han naufragado ahí, utilizan, la madera del barco, para prender fuego, y calentarse, y también van viendo, cruces de enterramientos, aquí a puerto, a un cristiano, eso, para subir la moral, para subir la moral, van viendo eso, y el caso es que, estando en esa situación, tan apurada, les aparecen, unos negros y mulatos, con tres canoas, les sacan a todos los españoles, de ese estuario, de los cojimíes, que estaban ya, resignados, a morir ahogados ahí, porque claro, hay que ver también, las, las, las mareas, cuando sube y baja las mareas, dice igual, quedamos a pasar la noche, donde el agua, el agua nos llegaba, el tobillo, y luego nos llega, por la pantorrilla, y luego casi hasta el cuello, o sea, van sufriendo, las subidas y las bajadas, de las mareas, lo rescatan, aparecen unos, unos mulatos, y lo rescatan, realmente, entonces, en un momento dado, el grupo, el grupo de peregrinos, se han dividido en dos, nueve van por un lado, y diez y algo, van por otro lado, y, los mulatos, de, de Esmeraldas, le rescatan a los dos, a los dos grupos, primero, al grupo al que no está Pedro, y hay un poco de, hay mucha solidaridad, entre los españoles, le dicen, bueno, pues hay otro grupo más, o sea, ¿por qué hay mulatos ahí? ¿por qué pintaban los mulatos ahí? Pues es, es histórico, o sea, lo podemos documentar, él no dice el nombre, pero por las pautas que da en el libro, de quienes lo rescatamos, no son estos de la foto, son unos, del cuadro, son unos parecidos a estos, esto es, en esta costa de Esmeraldas, que naufragaban tantos barcos españoles, porque era tan peligrosa, esos barcos, también llevaban esclavos negros, ¿de acuerdo? También llevaban esclavos negros, o sea, el siglo XVI, fue un siglo esclavista, y más que el XVI, pero el XVI, casi toda la población negra, entonces, cuando hay un naufragio, de este tipo, y, y, quedan varados ahí, en la costa, o la selva de Esmeraldas, ¿quiénes tienen más probabilidades, de sobrevivir? Un español, que ha nacido en Sevilla, o en Cuenca, o un esclavo negro, que ha sido secuestrado, de Cabo Verde, o de, o de Guinea Ecuatorial, o, estos últimos, entonces, hay una serie, de asentamientos, de, de negros esclavos, que recobran su libertad, que se internan, en la selva, y montan sus palenques, que, que circulaban, toda la costa de Esmeraldas, y que, ellos, digamos, eran, el terror, de los navegantes españoles, en 1553, ya, hay un naufragio, de un sevillano, que se llama, Alonso de Illescas, que llevaba, a un esclavo suyo, que lo había capturado, lo había comprado, había sido capturado, en Cabo Verde, con ocho, o nueve años, y, le da el mismo nombre, le aplica al esclavo el nombre, algo que ya, los romanos ya hacían eso, los señores, les dan los nombres, a los esclavos, y, de todo ese naufragio, solo sobrevivieron, de 1553, solo sobrevivieron, los esclavos negros, y así, en varios, en varios naufragios, entonces, estos, estos negros, libertos, de raza negra, cuando digo negro, digo exactamente raza negra, sin eufemismos, y sin ningún tipo de connotación, porque, en Estados Unidos, no lo podría decir, porque parecía que le estaría insultando, pero, aquí, podemos hablar con más claridad, ¿no?, de raza negra, ¿qué hacen allí?, se establecen, en distintos puntos, de estas costas, en concreto, en el río Cayapas, en el río Esmeraldas, en la bahía de Atacames, en los Cojimíes, hay varios asentamientos, y, al principio, luchaban con los indios, del lugar, pero luego, deciden asociarse, luego empiezan a mezclar sangres, entonces, mulato, mulato, es la mezcla, de sangre, de raza negra, negra, con raza india, de ahí viene mulato, entonces, estos mulatos, que llevaban allá, unas décadas, digamos, hostilizando, a todo el mundo, llegó, un oidor, oidor, de, de Quito, de la audiencia de Quito, superinteligente, Juan del Barrio Sepúlveda, y tuvo una gran idea, decir, si no puedes vencer al enemigo, únete a él, entonces, les propone, a los negros libertos, les propone, que les va a dar, el título de gobernadores, oficiales, legítimos, firmados por Felipe II, a condición, de que, ayuden, a rescatar, a los naufragos, abrimos una temporada de paz, después de varias décadas, de tres o cuatro décadas, de hostilidad, y muertos, y ataques, y guerras, y, hay un acuerdo tácito, de hacerlo así, justamente, de eso se beneficia Pedro Gobeo, porque, estos mulatos, los sacan de los cojimíes, les salvan la vida, solo que, en el momento, que ya les han cruzado, al otro lado, les dicen, a ver muchachos, nos tenéis que dar, todo lo que llevéis de hierro, machetes, espadas, todo, tengamos en cuenta, que esas armas, esos son objetos, que a los mulatos, les vienen muy bien, porque están establecidos, en la selva, están viviendo, casi en la edad de hierro, en la edad de la piedra, necesitan ese tipo de, los españoles, se sienten saqueados, tienen otro golpe moral, les han salvado la vida, pero luego, les han robado, pero, en fin, de dos males, el menor, que dice el refranero español, yo prefiero eso, y entonces, él menciona, da el aspecto físico, a ver si, a ver si os doy, leo, dice, al aparecer la mañana, la nueva luz, me hizo abrir los ojos, y los puse a caso, en el río, donde vi repentinamente, tres, que se me figuraron, grandes galeras, y eran canoas, según venían cargadas, de remos, y bogas, espantado, con el espectáculo, me puse en pie, sobre la guarnición, de la espada, deseoso de saber, que fuese aquello, vi, que en un momento, vararon, todas tres canoas, en tierra, y comenzó, a saltar gente, en ellas, fue el primero, un mulato, medio gigante, que con un gallardo brío, y airoso ademán, se puso desde la canoa, en la playa, salió, con una medio lancilla, en la derecha, en la mano derecha, y en la izquierda, un manojo de dardos, o sea, flechas, un collar, de macizo oro, al cuello, y de lo mismo, en orejas, narices, y labios, mil zarcillos, que encadenados, los unos con los otros, hacían unas hartas, muy largas, principal ornamento, de aquellos bárbaros, el rostro, brazos y piernas, de varios colores, verde, azul y colorado, parecía un demonio, dice, claro, o sea, se encuentran, con gente lleno de piercings, lleno de piercings, aquí están, súper elegantes, vestidos elegantes, ¿por qué? Porque están, en la ceremonia, han ido, a Quito, a recibir, el bautismo, y la confirmación, y estos son, otros mulatos, estos son otros mulatos, y la fecha es, 1599, y entonces, quiero decir, el oidor, que os he dicho, Juan del Barrio de Sepúlveda, decidió unir, unir fuerzas, les conceden, el título de gobernadores, del lugar, a condición, de que, ayuden, a los españoles, que circulan, perdidos, por esas playas, y Pedro Goveo, sin saber, y los suyos, se benefician de eso, o sea, que los salvan, luego les quitan, etcétera, etcétera, estos son otros, este cuadro, este cuadro pertenece, a otro de los asentamientos negros, los Arobe, los Arobe, los Arobe, fueron enemigos de los Ilescas, en un principio, y luego, cruzaron sangres, se hicieron, se hicieron, por así decir, y si esto ocurrió, en 1599, en 1600, pasaron por Quito, y fueron también, bautizados, y confirmados, los Ilescas, que son, los que ayudaron, a los náufragos, en todo caso, ya, una vez que han pasado, este gran proceso, con los náufragos, pues ya, digamos, les queda, la última parte del camino, el último tramo a pie, que es menos accidentado, menos laborioso, llegan a Puerto Viejo, he puesto, esta imagen, porque es, un dibujo, también de la época, de Guamampo, Madayala, de Puerto Viejo, y, por fin, llegan hasta Lima, llegan a Manta, perdón, llegan a Manta, y ya, por así decir, están, ya se han salvado, y han sobrevivido, 18, han sobrevivido, 18, y uno de ellos, muere, después de, después de llegar a Manta, que eso es algo, que ojo con esto, no sé cómo andamos de tiempo, estoy un poquito, ya, sí, bueno, y eso que estoy con el primer rescate, todavía, me ha quedado el segundo, pero puedo ser muy breve, puedo ser telegráfico en el segundo, voy a serlo, vamos, es muy habitual, que cuando han pasado grandes estrechez, etc., alguien, cuando ya luego te relajas, luego mueres, pasan casi todos los naufragios, o, o cuando, rescataron a la gente, de los campos de concentración, en Auschwitz, etc., que les agasajaron con una gran cena, y murieron, no pudieron digerir, murió mucha gente después, no sé si sabéis eso, después de la liberación, murieron por indigestión, y eso, sí, 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 pero eso lo cuentan en otros naufragios, después de que, después de que se han salvado, empiezan a comer, y no pueden digerirlo, mueren, entonces, también, cuando bajas la guardia, uno de ellos, he dicho, 18, pues uno de ellos murió, después de haber llegado al destino, ya se relaja, ya no pudo superar la flaqueza, bueno, eso es así, bueno, entonces, digamos que ahí termina, ahí termina, digamos, el naufragio, y la pregrinación de Pedro Goveo, de Vitoria, luego viene la segunda parte, que ya os lo prometo, voy a ser telegráfico, y es que este hombre, cuando llega a Lima, ya se da cuenta de que ese espíritu suyo, de buscar aventuras, y de hacerse rico, ya se le ha desvanecido, llega dos, tarda dos años en llegar, llega después de dos años, múltiples enfermedades, el naufragio, la pregrinación, alguna batalla naval, si os acordáis, y entonces, decide entrar en los jesuitas, pide, pide entrar al colegio de los jesuitas, y sabemos la fecha suya exacta, de entrada con los jesuitas, en 1597, y entonces, 13 años después, cuando ha tenido ya formación académica, completa, él se considera, dice que por obediencia, escribe su peripecia, para que no se olvide, para que no quede en el olvido, entonces, lo envía el manuscrito, escribe en Perú, él está en Lima, en el colegio de los jesuitas, y envía el manuscrito, a su madre, esa desconsolada madre, que se le quedó en Sevilla, diciendo, hijo mío, ¿cómo vas allá? No, no te vayas de casa, etcétera, etcétera. La madre lo publica, publica el libro, con la inestimable ayuda, siempre en mecenas, por la mano, de la Condesa de Niebla, y esto es, la Condesa de Niebla, la más poderosa, de toda Andalucía, de la casa de Medina Sidonia, tenía perfecta, tenía algún tipo de relación, con la familia, de Pedro Gobeo, y les ayuda, les ayuda, entonces, publica en él, esa es la obediencia, por la que escribe Pedro, es la Condesa, y la Condesa de Niebla, mueve sus hilos de poder, y pide a los jesuitas de Perú, que Pedro, Pedro, regrese a Sevilla, es algo que casi nunca, no se podía hacer, a ninguna orden, le gusta, que los que han viajado para América, regresen a Europa, porque, para que no cunda un mal ejemplo, entonces, los jesuitas, a la Condesa, lo primero que le dicen, no, bueno, le dicen que sí, pero es que no, o sea, esa retórica que tienen, a veces, es eclesial, de saber decir las cosas, y luego la Condesa insiste, por segunda vez, y entonces, cuando Pedro vuelve, consigue volver a Sevilla, y entonces, parece, que no está muy adaptado, a los jesuitas, de la península, y Pedro se sale, de la orden, se sale de los jesuitas, se sale de los jesuitas, después, ingresa, pide, hacerse familiar, del santo oficio, de la Inquisición, y los últimos 20 años suyos, está, creo que está activo ahí, o tiene que estarlo, lo que pasa que, todos los papeles, de la Inquisición de Sevilla, fueron barridos, por un desastre, una inundación, y no, no, no se conservan, noticias de ellos, pero, su expediente, de limpieza de sangre, para que entre, en la Inquisición, si se conserva, en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, y por ahí, he podido deducir, que es él, lo que pasa que, ya no firma como Pedro Goveo, de Vitoria, sino Pedro de Vitoria, y ahí ha sido, pues, un poco, difícil, desentrañar, tengo seis Pedros de Vitoria, en esa época, el peligro de los homónimos, pero, en el expediente, por suerte, Beatriz, no andaba lejos, cuando encontré ese expediente, le dije, me voy al Archivo Histórico Nacional, en cinco minutos, voy a saber si eso no es, porque, en esos expedientes, de limpieza de sangre, si algo se dice, son padres y abuelos, y hasta bisabuelos, y en la primera página, supe que era mi autor, supe que era este hombre, entonces, después, se dice, los jesuitas, muere, hay un sevillano, un bibliófilo sevillano, que menciona, que muere, de 70 años, entonces, si le calculamos, que nació hacia 1580, calculo, que hacia 1650, murió, bien, pero, el libro de 1610, su libro de 1610, este es, aquí lo veis, la portada original, y aquí está, la edición de ahora, el libro de 1610, fue traducido al alemán, en 1622, pero, no una traducción, al pie de la letra, sino una parte, muy abreviada, esto es, menos de la quinta parte, de páginas, tiene este libro, de 1622, es un resumen, un compendio, del naufragio, del naufragio, y a partir, esto lo ponen como ejemplo, lo ponen como ejemplo, y a partir de esta traducción alemana, de 1622, otro jesuita alemán, un erudito de estos, lo retraduce al latín, y aquí, él ha hecho, pues, un dibujo, o sea, que este es, este sería, el Pedro de Gobeo, por supuesto, que nada, nada realista, ¿no? Totalmente, totalmente, una recreación, con sus barcos, etcétera, etcétera, pero lo que interesa, es que el erudito, el erudito, no le he visto bien, es que desde aquí no veo, el Johann Wieseli, está arriba, no lo veía desde aquí, Johann Wieseli, a partir de la traducción alemana de 1622, lo vierte al latín, pero en el sentido contrario, amplificatio, todo lo pone como ejemplo de adversidad, de no perder nunca la fe, etcétera, etcétera, ante estas situaciones, y son las únicas pistas que tenemos, porque he encontrado que el libro de 1610, llegó una caja con 45 ejemplares a Lima, por ejemplo, llegó una caja con 6 ejemplares, o 7, no se habla de las cifras exactas, 6 o 7, tampoco es tan importante, a Concepción, en Chile, como hay nobles, sabéis que a veces se hacen en los nobles, cuando se hacen, sabemos en sus bibliotecas, en los testamentos, se hacen inventarios, entonces en varias bibliotecas no miliarias, aparece el libro de Pedro Gobio de Vitoria, pero van pasando los siglos, no está el libro en ninguna librería, en una biblioteca en acceso, no se conoce, y se ha perdido por completo, la referencia de este naufragio, este es el segundo naufragio, el doble naufragio que os decía en el título, pues este es el segundo, el del libro, o sea, no hay modo, no se sabe nada, no se sabe nada, absolutamente nada, o no se sabía, por así decir, hasta mayo que salió esta edición, un libro de viajes, un libro de naufragios, escrito en primera persona, por el protagonista, donde casi todos los hechos que se narran, los hechos principales, son totalmente auténticos, pero luego, por supuesto, hay un proceso de literaturización, en las arengas, en los discursos, en algún sermón que hace el clérigo, hombre, lo pone entre comillas, eso por supuesto, no tenía una grabadora, lo está recreando literariamente, pero en lo mayor, el episodio es absolutamente veraz, la prueba del algodón, ese chiste en España se puede decir, por la publicidad, pero fuera de España, nadie sabe lo que es la prueba del algodón, la prueba del algodón, son los hilescas, son estos mulatos, totalmente localizados, geográficamente, y en ese punto, geográfica y cronológicamente, estaba ahí, si tú no pasas por ahí, no puedes saber, no tienes la más remota idea, de que estaban esos mulatos ahí, alzados, los hilescas, los arobe, y eso, se los encuentra Pedro Goveo, hay cosas que no te las puedes inventar, o sea, si tú lo inventas, no puedes atinar con la realidad, no puedes saber, cómo era el gobernador de Isla Margarita, este Villandrondo, no lo se puede saber, o cómo es el oidor de Quito, no lo puedes saber, si no has vivido, si no has pasado por ahí, en ese preciso instante, entonces, ese libro, por X razones misteriosas, ha estado oculto, y, de repente, en un catálogo, de la Biblioteca Nacional, de México, aparece catalogado, en un catálogo en papel, como se hacían antes, en los catálogos online, antes de que nacierais, casi todos los aquí presentes, catálogos en papel, o en fichas, y ya está en México, qué casualidad, Beatriz y yo, conocemos al director, de la Biblioteca Nacional de México, es bastante amiguete, Pablo, doctor Pablo Mora, Pablo, búscame este libro, claro, no está en el catálogo online, me dice, so sorry, perdido, perdido, no está, o sea, un libro que estuvo catalogado, en la Biblioteca Nacional, puede desaparecer, también, puede desaparecer, y la última pista, que le he encontrado, es, un librero de viejo, de Barcelona, que en 1950, vendió ese ejemplar, por 1500 pesadas, ¿a quién lo vendió? A un particular, ese particular, o lo tiene, muy, bueno, ese particular, seguramente, ya no existirá, algún heredero, de ese particular, o bien, sabe lo que tiene, y no lo quiere dar a conocer, que eso, en los bibliófilos, es muy habitual, o bien, no tiene la más remota idea, de que tiene una rareza, en su casa, y yo le pido ese material, ¿por qué? Porque, al único ejemplar, que ha sobrevivido, el único, del naufragio, de este segundo naufragio, está, en la universidad, de Möncheng, en Alemania, a orillas del Rhin, hasta allí, me he desplazado, allí lo he tenido a la mano, y le faltan, las últimas páginas, le falta, el último pliego, entonces, ¿qué he tenido, que hacer aquí? He tenido, que ir, a la versión, abreviada, del alemán, y lo he, retraducido, al español, sabiendo, que es el final auténtico, pero, es una, abreviatura, o sea, es un compendio, no, o sea, el lector, tiene, el final, está aquí el final, pero, aún, yo, aspiro, a poder encontrar, un ejemplar completo, que, las 16 últimas páginas, que le faltan, al ejemplar alemán, me salgan, por algún sitio, de modo, que el final, sea el final, auténtico, sí, pero, en extenso, el que escribió, el autor, el que escribió, el autor, y en esa situación estamos, en el punto, en que aquí nos encontramos, ya terminando, el libro salió, en mayo, del 2023, o sea, desde 1610, hasta 2023, el libro, no está catalogado, no aparece, en ningún listado, de nada, de nada, de nada, y estamos ahora, construyendo, un poco, la personalidad del autor, y después, claro, los avatares, del texto, y, creo que tengo, alguna imagen más, pero, como filólogo que soy, bueno, aquí tienes alguna imagen, de cómo es el libro, como filólogo que soy, me enfrento, puedo cortar ahora, o tenemos algún minuto más, lo que me digáis, o para preguntas, o, me enfrento, a una tesitura, difícil, hago una edición crítica, digamos, medio arqueológica, muy fiel al texto, etcétera, etcétera, o, ofrezco un texto, actualizado, no sé si veis, en la portada, está la palabra clave, que es edición, actualización, actualización, entonces, la editorial, crítica, del grupo Planeta, quiere vender, y me está pidiendo, que haga un actual, me pide, o me exige, no sé, me sugiere, sugerir es poco, poquito más, subirle un nivel más, me sugiere que lo haga, y yo lo hago, entonces, lo actualizo, entonces, digo, estoy, a mis 60 años, digo, estoy traicionando, mi tradición filológica, crítica de siempre, ahora estoy convencido de que no, de que no, porque, quiero deciros que el nivel, el nivel de, el nivel de, de, de actualización, lo veis ahí, ¿no? Donde pone, secundo, yo pongo segundo, donde pone, de él, yo pongo del, etcétera, a ese tipo de cosas me refiero, hago una, una actualización, que no se, que afecte ni el 5, 10% del texto, o sea, creo que hay, el texto es fiable, es fiel, es lo que hay ahí, y, bueno, pues ya estamos en la segunda edición, o sea, a mí nunca me había pasado, estos libros, de nuestros, que nos autorregalamos, nosotros a otros, colegas a otros, pues, porque lo leemos 20, 25 personas, pero la historia tiene, la historia tiene fuerza, el naufragio es auténtico, transmite autenticidad, y es que ha nacido un clásico, ha nacido un clásico del siglo de oro, fijaos la fecha, 1610, el Quijote fue de 1605 y de 1615 la segunda parte, estamos justo en los años cervantinos, no hay comparación, no hay comparación, no está en esa clave, pero ahí está, y, no quiero terminar sin dar las gracias, sin citar, a un colega, el libro, yo no lo encontré, este libro de Mannheim, a donde yo fui, que estuve, es que era en noviembre, estuve en noviembre en Mannheim, bueno, ya tenía la digitalización, pero, también por tener el libro, el libro en la mano, el auténtico, yo no lo encontré, lo encontró, un colega de la Universidad de Jaén, que es latinista, que trabajaba a Johann Wieselitz, latinista, y entonces, se llama Raúl Manchón Gómez, y Raúl Manchón, en 2004, publica un artículo, en una revista, de estas académicas, dando noticia del hallazgo del ejemplar, vamos, lo de predicar en desierto, es un poco parecido a esto, el hombre hace una investigación preciosa, un hallazgo, pero, digamos, ningún pilar de la tierra, se tambaleó, por semejante noticia, ¿no? Y es cuando, en plena pandemia, recibo el telefonazo, y Raúl Manchón, a quien no conocía en persona, pero si nos habíamos intercambiado, en materiales, hay un viajero, que yo había trabajado antes, un viajero de Jaén, Pedro Ordoño de Ceballos, que él también lo conoce, y nos hemos intercambiado, amicalmente, en materiales, información, pues, como a veces entre colegas ocurre, que te intercambias información, otras veces no, según como es la naturaleza del individuo o individua, ¿no? Pero con Raúl, ningún problema. Y entonces, me telefonea, en plena pandemia, y me dice, yo soy latinista, estoy trabajando en latín, te pido que le entres a este libro, ¿no? Que lo trabajes, va a llevar un tiempo, etcétera, etcétera, pero es una pena que siga estando, han pasado 20 años de su artículo de 2004, bueno, ahora estamos en 2023, han pasado casi dos décadas, y como que eso no fluye, y yo me lo tengo que pensar, me estás echando encima un año de trabajo, que va, han sido tres, pero, pero, estoy, le doy las gracias, públicamente, a Raúl Manchón, por haberme pasado este dulce, este chocolate tan apetitoso, e intento, pues, honrar un poco esa amistad, haciendo la edición, y, bueno, sobre todo, dándolo a conocer al público, y a los especialistas, en navegaciones, en océanos, en océanos, etcétera, etcétera, pues, aquí tenemos un material, pues, con esas navegaciones procelosas, por ambos océanos, por ambos océanos, cruzar y badear ríos, muriendo gente de todo tipo, sobre todo, insisto, ya cierro, una historia, veraz, en lo mayor, literaturizada, por supuesto, pero, un libro testimonial, de experiencia personal, que, me decía ya, salir del ostracismo, salir del olvido, de más de cuatro siglos del olvido, y, ya está aquí, entonces, al alcance, de quien sea, y muchas gracias, por vuestra atención. Muchísimas gracias, Miguel, la verdad que el libro se lee, como si fuera una novela, realmente, porque además, él ha actualizado también, esa ubicación en capítulos, con esos títulos, muy gracias, pero, ¿tenemos tiempo para dos o tres preguntas, o cómo nos ves, o dejamos para el final, las preguntas, y ahora, como es un descanso, en lo que tú me voy a hacer, sí, un cafetito, sí, pues como queráis, Sara, totalmente creativas, totalmente creativas, pero es que además, la traducción al alemán, la de 1622, es un detalle que no he dicho, hay muchísimos detalles, o sea, no me da tiempo la oralidad a explicarlo todo, Pedro Gobeo, que era maestro de latín también, después de haberse formado con los jesuitas, hizo una versión suya al latín, abreviada, y entonces, esa es la versión que circula por los circuitos alemanes, de la versión latina de Gobeo, pasa al alemán, en 1622, y de la versión alemana, Johann Wiesel la vuelve a verter a latín amplificando, pero vamos, que le duplica o quintuplica en páginas, y por eso los latinistas andan rondando estos textos, les interesó mucho, pero claro, el germen de todo es un libro español, de 1610, que hay que prestarle atención, gracias, Sara. ¿Alguien más? Todos analfabetos, claro, luego lo explicas con el tema de los jesuitas, si no hubiesen entrado los jesuitas, este niño con 13 años sabría escribir, o sea, es la casualidad de que, de cuántas peripecias habrá pasado gente que no ha sido capaz de escribir, porque era analfabeta, porque me temo que toda esta gente que hacía estos viajes a nivel cultural, o la capacidad de tres millones de jesuitas, sería reducida, es reducido, por ejemplo, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, el otro gran modelo del naufragio del siglo XVI, él era un hombre oculto, o sea, sobrevivió, y luego lo pudo contar, pero uno de los cuatro supervivientes del primer naufragio, era Estebanico, un esclavo, que no era gente letrada, o por ejemplo, el naufragio de Pedro Serrano, él lo contó oralmente, y lo reproducen algunos conistas de tradición oral, pero los dos únicos que fueron capaces de escribir, fueron, Cabeza de Vaca y Pedro Gobeo, y luego la práctica que se hacía era contar las peripecias de los naufragios a unos y otros, y enviar unas relaciones, y entonces un gran historiador de indias, que es Gonzalo Fernández de Oviedo, que tiene 49 libros sobre la historia general y natural de las indias, el número 50, monográfico, lo dedica a los naufragios, a las noticias que él ha tenido de naufragios, entonces va mencionando un montón de episodios, un montón de casos, no todos los naufragios supervivientes tienen esa capacidad letrada de contarnos su peripecia, y entran jesuitas, y entran jesuitas, efectivamente, sí, solo un detalle, como un añadido, no creáis que emigraban a América los más desarrapados, tanto, igual que hoy, para pagarte un cayuco, tienes que tener un dinero, y sabéis que sale gente, los que se meten en cayucos, o los que curzan Europa, o el norte de África, pie, etcétera, etcétera, tienen un dinero para pagarse esos peajes que cobran, antes también, o sea, la familia Gobeo Mena, sin nadar en abundancia, era una familia acomodada en Sevilla, y él sale con el ansia de buscar aventuras, un poco de deslumbramiento del oro, pero no es lo primero que dice, lo primero dice, buscar aventuras y hacerme hombre, dice eso, con 13 años, y después caso, riquezas, de paso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, por eso esa relación de la familia con la condesa de Niebla, era una familia acomodada, hay registro documental, una hermana de Pedro Gobeo se casó con un noble, de la familia de los Lara, regidores de los 24 de Sevilla, en fin, no estamos hablando, no es un lazarillo de Tormes que se lanza a América, ¿verdad? Simplemente, quieren medrar, quieren mejorar esa condición, y luego, pues lo pasan canutas o lo vienen muy mal, sufren mucho, o cabeza de vaca, cuando él relata su naufragio, se lo brinda a Carlos V, y Carlos V, el emperador, lo premia, porque es de 1542, la primera edición, lo premia, dándole el adelantado del río de la Plata, le manda para América del Sur, en este caso, o sea, que muchas veces esos relatos, los podían utilizar como autopromoción, autopropaganda, autobombo, para obtener un beneficio, como Cervantes, Cervantes escribió un relato suyo, una relación de su cautiverio en Argel, para pedirle a Felipe II, que le dé un cargo, lo que pasa, y pidió un cargo en América, y Felipe II dijo, que busque otra cosa en que ocuparse, no puede ir, o sea, se utilizaba un poco estas experiencias así traumáticas, de cautiverio, de naufragio, etcétera, para pedir luego Mercedes, a quien sea, al rey, que luego al rey, seguro que nunca lo leyó, seguramente algún secretario que estaba por debajo, pero Pedro Goveo no lo hace con esa intención, él lo hace, dice que escribe por evidencia, desde la orden jesuita, por indicación de la condesa de niebla, que estaba moviendo los hilos, para que el muchacho, regrese a su Sevilla natal, y luego, cuando él regresa, se sale de los jesuitas. Puede ser, el caso es que, y yo, hay discursos preciosos en el libro, y yo estas cosas no las sabía, o sea, yo he ido, he tenido, es buenísimo, he tenido que ir aprendiendo, conforme, en la propia investigación, yo partí de la base, si todos los alemanes, lo ponían como modelo de jesuita, de abnegación, etcétera, etcétera, que el libro español, tenía esas marcas, hasta que, aprendo, que, por muy especialista que seamos, siempre estamos aprendiendo, siempre hay cosas que uno ignora, ¿no? Que cualquier libro, que se imprima, dentro de la orden de los jesuitas, necesita, unas aprobaciones, de la propia orden, y tiene que marcar aquí, que el autor, pertenece a la compañía de Jesús, y ninguna de esas marcas, está en la portada, ni en las, ni en las aprobaciones iniciales, y es cuando tengo que cambiar mi chip, este hombre, no, no publica el libro, dentro de, yo creía que la obediencia, le estaba obedeciendo, al, al, al prior, o al, no sé, de la, de la compañía, pero no es así, el libro sale fuera, es muy posible, que eso le generara algún problema, el libro sale fuera de la compañía, y, muy poco, y después de publicar el libro, él se sale de la, de la compañía, entonces, bueno, está por otros cauces, y ha dado con la tecla, el cauce es la condesa de niebla, aparece en la portada, pero luego hay que encontrar algún documento, que te conecte, entonces, siempre hay, está el libro, que os he dicho, y luego están, pues, el archivo de indias, el archivo histórico nacional, ese tipo de, de archivos, el archivo de los jesuitas, está en Roma, otros jesuitas que están acá de Henares, estás, estoy intentando, recomponer un poco las piezas, para, sedimentar un poco más, el, el, la vida del autor, y un poco, y también la, la peripecia, ahí estamos, ¿no? Nuestros naufragios, rescatándolos del olvido, pero, nunca, este no es el estadio final de la investigación, quiero decir, esto sigue, y esto sigue, y esto sigue, o hasta que otros colegas se impliquen, otros colegas, otros estudiosos de la época, se pueden implicar, y pueden añadir cosas, o, o encontrar, pues, ese libro que yo no encuentro, por ejemplo, el libro completo, ¿no? O sea, alguien lo encontrará, supongo, es muy raro, que no haya sobrevivido ni un otro ejemplar, es muy raro, creo que aparecerá, si lo robaron o tal, como van pasando las décadas, en algún momento, volver a entrar en el mercado, creo yo, creo, vamos, no estoy seguro, bueno, pues, muchísimas gracias, sí. Gracias. Gracias.